No llego No llego No llego Buena No llego Lo saco Miró Miró Doble ¿Col? ¿Col de puta? ¿Qué? Amigo, es una locura eso No, si se de una máquina ¡Pégala! Col de puta Me voy a buscar nitro ¡Col de puta! ¡Col de puta! ¡Col de puta! Amigo, tira el mejor centro de mi vida Perdona por favor ¡No! Estamos ganando Ah, el entrenador le dieron Espera No Espera ahí Amigo ¿La toqué? No, bueno No, bueno No, no, no Amigo Hay que guardarte partida Sac 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 No, no, no Que carajo, boludo No, no Pero además No, 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 no